Hola, bueno aquí saludándolos nuevamente haciéndoles este pequeño video que hoy se trató de hornear quesadillas salvadoreñas miren estas quesadillas apenas apenas acaban de salir del horno han quedado ricas, ricas y deliciosas para acompañar un cafecito calientito en la hora de la tarde o a la hora de la cena miren que ricas están de verdad les digo que se atrevan a hacer quesadillas salvadoreñas yo ya tengo varias recetas en el canal en mi canal de Ceci de todo un poco ahí pueden encontrar la receta de verdad les digo que son fáciles de hacer, de preparar lo único que tienen que tener son todos los ingredientes que llevan así es que si ustedes se atreven a hacer estas quesadillas busquen a Ceci de todo un poco y ahí van a encontrar los ingredientes de verdad les digo no cuesta casi nada no es cosa del otro mundo no tiene ciencia hacer unas quesadillas salvadoreñas muy ricas bueno entonces ahí los voy a dejar para que ustedes disfruten viendo este video que va a ser bien corto y de verdad les digo nada es imposible en esta vida todo se puede todo, todo se puede todo está en la mente y en el deseo de poner manos a la obra bueno hasta aquí con este video y les deseo que se pasen una feliz tarde de día domingo y donde ya es noche pues que se pasen una feliz noche y que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes hasta el próximo después de este adiós, adiós bye, bye cuídense bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.